El más reciente capítulo de La Casa de los Famosos continúa siendo el epicentro de la escrítica por parte de los televidentes quienes siguen sorprendidos por los comentarios emitidos por la creadora de contenido digital Karen Sevillano. Y es que en dos oportunidades se mostró a la participante dentro del confesionario de La Casa de los Famosos Colombia, emitiendo unas palabras sobre sus compañeros, el actor Julián Trujillo y la actriz Marta Isabel Bolaños. Luego de una extensa conversación que sostuvieron con Natalia Seguna Mena, más conocida como La Segura, en la que fue en el desayuno de despedida antes de la gala de eliminación. Si bien Karen Sevillano usó los términos maldito desgraciado, perros arnosos y a Julián Trujillo, también emitió otras hacia Marta Isabel Bolaños, con quien vivía una tregua tras los diversos encontronazos que tuvieron al principio del programa y que se extendieron por varias semanas. Comentarios como infeliz, porque no le voy a decir nada más, sino infeliz Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, fueron algunos de los comentarios adicionales que hizo Karen ya en la habitación, cuando La Segura estaba comentándole. Las ofensas también salieron del confesionario y llegaron al área de la cocina, en la que Sevillano volvió a recurrir a las ofensas para referirse a sus compañeros, por lo que aunado a las demás desgraciaciones piden su expulsión de la casa de los famosos. Las redes están que estallan, no solamente aquí en Colombia, sino internacionalmente, también han visto este tipo de videos y la gente anda furiosa con el canal y con muchas cosas porque dicen que están permitiendo este tipo de comentarios que no aportan nada bueno a una sociedad ya llena de problemas, llena de conflictos y en este tiempo no deberían de poner este tipo de contenido. Bueno, lo cierto es que aquí la gente está hablando de mucha moral, pero todo empieza desde los hogares, por mucho que en un programa hablen mal, digan ciertas cosas, no podemos educar, con un programa de televisión tenemos que educar desde nuestras casas, ahí está la solución.